Hola, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López y hoy traigo para ti el Ave María de Schubert, que es una pieza que no está enfocada en la música sacra, sin embargo es tocada mucho en las bodas. Amén. 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 Muchas gracias por estar aquí, voy a tocar para ti el Ave María de Schubert. Amén. 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 Muchas gracias por seguir el contenido de este canal.